Miren, yo he señalado en más de una ocasión ya también que inevitablemente todos estos señalamientos que se han dado en el caso de Coahuila y que evidentemente hace una vinculación con quien es dirigente de nuestro partido, le ha generado desgaste como dirigente del partido, sin dejar de reconocer por ello la buena conducción que ha tenido al frente del partido, los resultados que el partido ha obtenido en este corto periodo en las elecciones donde ha participado, donde el PRI ha ganado todas las elecciones y que sin reconocimiento a esto pero también reconociendo el desgaste que ha significado toda esta serie de señalamientos llevarán evidentemente al dirigente a tomar una definición personal. El PRIismo está a la espera y atento a las definiciones personales que él asuma de cara a este escenario y a que lo pedirá. Es una decisión que ponderará el propio dirigente, es una decisión del propio pendiente y yo creo, yo simplemente señalo que evidentemente hay una necesidad de hacer una ponderación ante esta circunstancia, ante este desgaste del dirigente de nuestro partido y bueno pues yo creo que esto pudiera ocurrir, la definición que él tome y donde estoy cierto que el PRIismo estará en apoyo a lo que él resuelva en los próximos días. Ya no tengo más que decir. Vamos a esperar las definiciones personales que el tema y veremos. ¿Qué le diría a los aspirantes? Humberto, tengo en lo personal una relación de respeto y de cordialidad con él, de reconocimiento a su trabajo como dirigente y a su trabajo que como gobernador llevó a cabo en el estado de Coahuila. Yo no estoy para opinar y para tomar decisiones y menos especular con lo que pueda venir en el futuro. Gracias. Gracias. Gracias.